No todos los participantes llegan a esa final, cuando no todos van a ganar, cuando todos, digamos, tienen esa misma meta, ese mismo sueño, pero se van quedando en el camino. Tú, como coach, ¿cómo puedes lidiar con esas emociones que indudablemente también las tienes? Mira, es horrible. Es horrible decirle que no a alguien. A mí me han dicho que no muchas veces. Y yo sé lo que es estar en el otro lado. Yo sé lo que es trasnocharte, prepararte, ensayar, pensar que lo tienes y que alguien por X o Y razón te diga, no es lo que estamos buscando. Y uno se vaya a la casa triste, es normal. ¿Cómo alguien en algún momento de tu vida, de tu carrera, te puede haber dicho que no? Es como en el amor. Tú te imaginas que todo el mundo te haya dicho que sí. No celebras el sí. ¿Me entiendes? Si todo en la vida es fácil, si todo el mundo te dice que sí, en mi carrera ha sido así. No todo ha sido un sí. No todos los sencillos que yo he lanzado han sido número uno. No todos los discos que yo he lanzado han roto récords. Esa primera audición grande, en la oficina de un ejecutivo, de una disquera muy conocida, fue un no. Fue un no curioso, porque fue un sí, pero ellos querían que yo hiciera un disco en salsa. Entonces, yo lo vi como un no, porque no me dejaron ser yo. La música que más yo escucho en mi casa es salsa. Pero como cantante, yo sabía que yo no tengo voz de salsero. Y entonces fue uno, me dijeron, bueno, es que ahora mismo en el pop, el pop no está funcionando ahora. Y lo que está funcionando ahora es la salsa. Ya sabes cómo es esta industria. Y con dolor en el alma dije que no. Y esperé a mi momento. Y después, gracias a Dios, un año después llegó y me dejaron hacer el disco que yo quise hacer. De ahí uno aprende. De ahí uno dice, ¿sabes qué? Esto no funcionó. Vamos por este camino. Y yo creo que lo bonito de este programa es que no somos jueces. No pretendemos ser jueces. Somos coches. Pues, trabajando, cantando. En una fiesta de él. Tú has dicho en el pasado, ¿no? Que, bueno, que no has tenido ningún problema en...